Hola a todos, un saludo aquí y continuamos con otro capitulito de Final Fantasy XIII y bueno, vamos a proseguir. Estábamos con Vanille llevándola a ella y pues eso, vamos a continuar un poquito. Vamos a poner capítulo 6, no sé cuántos tiene. Pero a ver, el juego tiene que ser largo, vale, llevamos nueve capítulos. Bueno, no me acuerdo cuánto, pero pone a ir a las horas y... ¿dónde ponen el tiempo? 12 horas, o sea, no hemos llegado ni a la mitad. O sea, nos había enseñado ahora que tenemos una mecánica nueva, que es básicamente esquivar. Tenemos 320 PC, vale, no pasa nada. Así que vamos a ver. Nos habéis dicho que este tío, pues, bueno, nuestros enemigos son jodidos. Lo que voy a hacer es, ¿vamos a intentar enfrentarnos a uno de ellos o qué? Porque nos habéis dicho que los esquiváramos, pero... Lo mismo, no son tan, tan fuertes. Uy, pues sí que son fuertes, sí. Resulta efectivo usar anti-escudo para reducir la resistencia de mágica. Resulta efectivo usar anti-coraza para reducir la resistencia física. A ver. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, ah! ¡Gracias, Zad! ¡El equipo es bueno, Pops! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Me va... me va a atacar. No. No le he tirado nada, ¿no? No. No tengo para tirarle... No puedo huir del combate, ¿verdad? No. No me tienes que haberle metido. Es que tiene que haberle... Vale, vamos a dejar que nos mate, porque... Sí, que efectivamente, por eso te lo dice, ¿no? Porque puedo aguantar, pero no hacemos nada. Así que no hago nada. Es decir, directamente. Es muy lento atacando, tío. El problema es que no me puedo meter en ningún sitio. ¿Cuidado? ¿Me puedes meter en el barrio? ¿No lo haces? ¿No me has sentido en el barrio? ¿No me puedes meter en el barrio? ¿No es así? ¿No me puedes meter a la altura de y nos ayudaría a bajar el barrio? ¿No estoy de acuerdo a esta altura de la entrada? ¿Ahora quieres meter en el barrio? ¡Eso es! Ya no, no me puedo meter en mi barrio. ¡Ay, no te debo meter en mi barrio! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Es realmente terminado? ¿Por qué? ¿Y vamos por ahí? Un momento ¿Por qué puedo bajar? Es decir Ah, porque bajo Al otro plano Vamos allá Pero puede haber algo por aquí, ¿no? ¿O no? No Vale Y lo otro Habríamos bajado directamente por aquí Aunque nosotros tenemos que ir por ahí Oh, hay una Una pelotita No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Me he equivocado. ¡Joder! Mátame, por favor. Qué raro, ya que no pueda irme, ¿no? Normalmente, usted podía ser de los combates, pero... Nada, tenemos que esperar otra vez a que... Es que da igual que le ataque o no, si es que es lo mismo. No lo cabreo, no lo cabreo antes, o sea que... Tiene su turno para atacar y... No, no te vayas a la otra, tío. ¡Hadme caso a mí! Ahora, ahora, no. ¡Joder! Quiero que me haga gasos, tío, pero no me ataca. ¡Atacame! ¡Mátame! ¡Vamos, tío, por favor! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora va de acá! ¡Vaya! ¡Me ha dado un besito solo, tío! ¡Aacame! Aterno. ¡Ed es! ¡Espera! ¡Espera! ¡Urgay! ¡Para! Por favor! ¡Que me ataques! ¡No te da! ¡Suscríbete! ¡Ataquameeee! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Es verdad que está terminado? A ver, si aparece rojo es que no se puede, no, está rojo, no se puede. Quería traerlo aquí, ahora, no, está súper lejos, tío. No, está como en la zona y no te deja, bueno, pues nada. Puede ser que sea un objeto bueno, pero no puedo coger objetos aquí. Parece que nuestro objetivo es simplemente escapar. Lente Libra. Me da mucha rabia no poder conseguir eso, pero bueno. Bueno, aquí están Kremlin de estos. Hola. Os fulmino a vosotros. Pago mi ira con vosotros. Bye, bye. No, molaos, ¿no? El ataque. ¡Aquí está! ¡Y listo! Me da pa' tu casa. ¡Tenonín! ¡Tenonín! ¡Ay! ¡Tenonín! ¡Oh, sí! ¡Tenonín! ¡Genial! ¡A las escamosas! ¡Qué un montón de gente! ¡A las escanecidas! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy Nier Esto El juego que ya lo subí en el canal Pero que La primera parte de Xbox Pero es que la musiquita esta cantada Me recuerda un montón Por cierto Hay algo aquí, ¿no? No El camino por donde habíamos venido Por ahí Es por donde tenemos que ir Así que Vamos a ver si por aquí Hay alguna cosa Parece que sí Que puede haber algo ¿No quieres dejar a Saz por detrás? ¡Saz! 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 Está en el mar. Dice que quería ver un mar malo, así que... Le tomé a ir a un tour de la planta de Uruguay. Pensaba que le hubiera sorprendido con la chocobo para la casa, pero... ...el segundo que me volví a moverme a la planta de energía. ¡Dodge! ¡Dodge, ven aquí! ¡Dodge! 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 ¿Dónde estás? ¡Dale algo! ¡Dodge! ¡Hey! ¿Qué pasa, Dodge? ¡Dodge! ¡Papá! Ah... Está bien. ¿Estás bien? 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 Estás bien? ¿Estás 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 bien? Es un pecho, bien, pero el hilo... el hilo dice no. ¡Ah! 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 Bien, entonces. Eso es diferente, ¿no? Con esto no hemos conseguido ninguna invocación, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Un dispositivo que hace malo. ¡Ah! 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 Se supone que con esto atraemos a diferentes bichos, ¿no? Y conseguimos diferentes mecánicas. ¡Ah! 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 Joder, este era durito, ¿eh? Estos sí, estos son muy flojos. ¿Estos que me dan? Si no, no se que no... Debería controlar la fe, podríamos controlar estos crímenes mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una pulsera! Espera un momento, equipo Aumenta 20 puntos de ataque mágico Ponía pulsera Metálica Aumenta 3% de resistencia a defensa Anticoraza Aumenta 3% de resistencia a defensa Ah, pero resistencia a Pero la pulsera Un momento, tenía a mi perro dando por culo como siempre Vale, la pulsera Me da resistencia A defensa Bajo Anticoraza Es decir, me da un 30% más de resistencia A defensa Pero no es que me de resistencia a como tal ¿No? O sea Es decir Que si yo ahora me enfrento a estos No tengo yo Anticoraza, ¿no? Es si yo me pongo la habilidad anticoraza Creo, ¿no? Sí, eso parece No tengo yo Inspiradora Ah, no Yo tenía obturadora, ¿no? Obstructor Esto Debe Ah, inspirador o obstructor Claro Ah Ah Mira que fácil que vale entonces nos vamos a meter diploma médico duplica el efecto de la presión de aumento de punto de ataque mágico vamos a poner esto porque nosotros atacamos con magia y su bichejo a ver cosa os obstructor ¿No lo has hecho? ¿No lo has hecho? Ahora sí. Bueno, me parece que me he equivocado bastante. Vaya, me quedaba un toquecito. Veo que matan, ¿eh? Había un bicho volador. Quizás no es muy buena idea enfrentarme a ese bicharraco, ¿no? Pero... No sé, he dicho, vamos a ver. Vamos a ver. Resulta efectivo usar bio para causarle daño de veneno. Interesante. Objeto. Dabo un segundo. Me siento desculpada... Vale Intentamos otra vez Más que nada Pues para ver lo que pasa Me cago en Dios Venga ya tío No me estás dejando atacarte Anticoraza Joder, tengo que Sanar Me cago chislamar Otra vez mi perro A ver Yo no me dejan Hostia no no Me mata me mata me mata No me he hecho mal No me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, tío. Es que no puedo, tío. Si me distraen, tío. No puedo estar pendiente de hacerlo bien cuando... En serio, eh. Tengo mi perro. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Joder, tío. No puedo estar pendiente de las cosas. Me he equivocado ahí y ya está. La he erigado. Quiero lanzarle Bior. Anticoraza, antiescudo. Vale. Vamos a poner... Nos sanamos. Le damos... Inspirador del otro. Como que nos ponga las fuerzas a nosotros. ¡Ah! Ah, vale. Que nos ha puesto las dos. Vale, vale. Ya está, ya está. Y ahora... ¡Se acaba el golpe! ¡Pero! ¡Lo siento! ¡Me ha matado un golpe! ¡Qué cojones ha pasado! ¡Como me ha matado un golpe! ¡Que cojones ha pasado! ¡Como me ha matado un golpe! ¡Suscríbete y activa la campanita! Lo siento... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, pero bajan. Si ponen los dos, bajan un montón lo de... ¡Ey, que los pequeños! ¿Estos van llamando a los mierdas estos? ¡Vaya! No los he metido, ¿eh? En rotura. Ya no me voy a acordar un poco, que al final me van a matar los... ...mierda, pero sí. Me aprecio. Vale, que parió, que se pone a bailar. De gracia de mierda. Vale, ha faltado un toque más, tío. Venga. Con este ataque. Ya está. No van a dar mala puntuación porque hemos tardado mucho. Tampoco es tan mala, ¿eh? ¡Vamos! Hmm? Tadadadadam. Tan... 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 sorpresa... Vamos a ver. También pillados sin sorpresa pero tardan más, ¿no? Ese ataque mola un montón el desastre. Es raro que ya llevamos un montón de tiempo y llevamos solamente dos personajes. ¡Jaja, eres el supremo! A ver. Mapa. Tenemos dos caminos, podemos elegir. Se supone que tenemos que elegir este de aquí. Aunque, ojo, que por ahí no podemos ir porque el bicho ese tenemos que quitarlo. ¡Vamos! A ver, si yo le meto un poco de chicha aquí. Yo le meto un poco de chicha aquí y ahora le meto, por ejemplo, jugo mágico. ¡Vamos! 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 Cabrones Vale Tenemos que pasar por ahí Si o si Aquí flanes Y hay enemigos Y hay un Objeto Ya tenemos un A2 supremo A ver Si yo ahora le ataco Aquí pongo Un dúo de magia Se supone que Nos lo quitamos De encima rápido Según esto Que le Mitad de daño Si lo hago con magia Vaya Va a faltar uno Podría hacerlo No Los cabrones Un momento Con la espalda A ver si puedo Si están en la zona No me dejan coger El objeto Con un ataque Que ha sido Lo llevas Vale Uno menos Dos ataques Dos rondas Para meterlo Aturdido Y una más Para reventarlo Si atacas No tengo No tengo por qué Cambiar de rol Y curarme Es que ya es Atacar a mí ¿Eh? ¿Le da tiempo? O estoy apurando Mucho la maquinaria Me he probado He probado bastante ¿Me voy a dejar coger esto? Anillo de agua Vale 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 Ojo Que este bicho Vale No creo Si me enfrento A los pequeños Me van a atacar El grande Así que vamos A pasar un poco Hola Bueno Son dos Solo Pensaba que eran Cuatro Vamos De momento Joder Pensaba que los mataría De momento Esta zona Es poco Interesante Vale Yo que poco Le muevo el yo ¿No? Vale Luego tenemos El acercamiento Y ahora Vanille Puede ser Que se lo cargue No Correcto Correcto Hola Ahora si que hay un montón De peña Podríamos hacer Un seismo No 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 Habría nada No se Pensaba que sería Más Espectacular Por hacer Por usar algo No La habilidad Pero no Con estos dos Me siento Que falta daño Vale Había metido Una en ruptura Y ahora Me voy a poner A curar No se Me encuentro Que falta Eso Falta Al Son Débil ¿Eh? Sigo No No Hago a cargar? Si, me tienes que curar muy bien. Vamos a darle una dosis de cura. Cuando cambias de rol empiezas a tope de ataque. Tienes la barra igual, vale. Lo que pasa es que mientras cambias se ve que la barra no se detiene, no? Vas subiendo la barra mientras que cambias de rol. Y por eso a veces cuando cambias estás a tope. No te dan todos los enemigos objetos, tío. Vale, ahí arriba tenemos un punto de salvado, lo cual viene bien. Y así de paso... Son todos los grandes. Podemos subir a SAF un poquito más. La barra. Una barra, la pistola. ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Qué rabia, eh! ¡Ah! ¡Monte mucho, que el doblaje y todo está hecho con los gemidos, que está bien, que no me quejo, que es lo que tienen que hacer. Gracias Banan, por hacer imbécil. Uh, gracias a ti. Porque si me llega a atacar me llega a matar y tengo que repetir el combate. Algo se hace mal, a ver si tenemos algo, pero... Este A ver Tenemos por dos Es que no tenemos muchos objetos Es lo que me jode Ordenar Es lo que me jode No tengo muchos objetos Tenía que tener un montón Pero bueno El fluido misterioso nos daba Un montón de Creo que era de Experiencia Y las que nomás nos dan Esto nos da muy poco Esto 294 por 2 son 400 por 1 600 no Pero no No entiendo El chip de crédito Todo esto nos da muy poco No lo tenía que haber dado al otro Más puntos No entiendo Es que Encierra tanta energía Que puede enterrar En combustión espontánea Estuvo como ordenador Para transformar objetos No tengo objetos Para Para Si que no sé saber Cómo va esto Exactamente Porque ponía Que aumentaras el multiplicador Pero yo tengo multiplicador Por 2 Y si he puesto Una cosa Que me da 300 300 no me tiene que haber dado 600 No sé Seguramente lo he entendido mal Pero bueno No sería raro Me huele mal A vos Eso no es bueno ¿Qué hacemos? Bien Lo tengo Nos despegamos Ahora Y si Ah Oh 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 Esos tan LO QUE PIDO COQUÉ ÉS V governors Cho Ah Oh Oh Vaya Momento Bomba de electric Vale, no sabemos Libra Inmune al agua y vulnerable al rayo Uy, solo arrenda al rayo ¿Y el otro? Ah, ¿es lo mismo? No, el verde es diferente Aplicar SPT, Libra, Constante Aquí está el contrario, ¿vale? Vulnerable al agua y mule al rayo, ¿vale? Pues venga, vamos Hostia Espérate, me tengo que sanar Tengo que meterme Con plot Mejor Más que nada, para Pura plus Vale, vamos a curar un momento ¿Qué? Ahoja ¡Suscríbete! Me siento desculpada. No, nada guerrero, no, por favor, no te equivoques tanto, Tony, que vas de tonto, tío, no te puedes equivocar y equivocar tanto a veces. Ah, espérate, tenemos que darle bio, tenemos que hacerle, que ahora, es verdad, que ahora no tenemos analizado el tonto ese. Eh, pete, vibra a este mismo, vibra al otro. Y ahora hacemos carga máxima, no, carga máxima, no, a nadie me cae con el tío. ¿Estamos juntos? Vale, cuida, a mi revés. Vale, vamos. Me treme, hostias. ¿Dugo mágico? Uh, buenísimo el dúo mágico, eh, con el tío este, veamos, vamos, vamos. Las siguientes, nos lo reventamos. Ya, cuida, no, que me matan, tío. Si no, con cuidado, me van a fundir, tío. Vamos, atácale. Ya, se le acaba, tío. Buah, me va a atacar un montón. Nooo. Me caches en la mar. Cuidado que me puede matar a mí, eh. Vale, ya está. Me caches en la mar, tío. No puedo, tío. Tenía que haber mirado qué es lo que atacan los otros dos estos. A ver. Resulta efectivo usar Pío para causar daño de veneno. Lanzas devastadores ataques del evento Agua. Capaz de reducir la resistencia física del rival. No hay ningún problema. Uno Rayo, uno Agua. El problema es que... El problema es que... El problema es que son dos. Me tienes tocando los cojones. Bastante, porque no me dejaron... Es que no puedo hacer nada tío, no puedo hacer nada, estaría bien meterlo, tengo que ponerle No puedo, no puedo, es que va a hacer este tormenta eléctrica Oniki Es que le voy Le voy atacando porque es que no puedo hacer otra cosa En serio, le falta un toque, no me digas eso Vale, a ver si puedo Bueno, con paciencia pero le hemos Vamos a ver si podemos tirarle un poco de río Y ahora le metemos un tubo mágico A ver si lo podemos No, es que Si no me centro curar tío Me revientan al Y ojo que me revienten a mi, se termina la partida Otra vez, ataque Así que podemos meterle un poco de ataque tío No, no, cuidado, 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 que está centrado en mí, que está centrado en mí Y que es como un medaque Vale, ahí está, no, es un medazo a ver Vale, vamos a ver si podemos ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Tengo que confiar en SAFT, Tío! ¡Quiero curarlo y ya está! ¡Mi misión es sanadora! ¡No puedes verlo! ¡Está muerto, Tío! ¡Por favor! ¡Fatal! ¡Bueno! No lo he hecho tan mal... Un saludo y un saludo, y estamos en Nautilus. La ciudad de los sueños. Si solo nos sueñamos esas nubes. Vale, vamos a ver. Ah, bueno, tenemos para aumentar un montón. ¿Le damos fulminador? Magia, vitalidad, vitalidad. Vale, vamos a ver. 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 Oh, despegando. No creo que haya un cajón en este puente. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Bueno, estarían cubiertas, ¿no? Me imagino por ahí paseándose. Lo que, ¿no? No sé si. Vamos a ver. Pues, vamos a ver. Y después, va a ver. Vamos a ver. seguro , no no not me i figured the Sanktom was up to something crooked at least until i got dragged in yeah now when i think about it all this purge business it really only happened because dodge found that pulse foul sea you are wrong ¿Eh? No te preocupes por él. Es todo... Sí, estás correcto. Es ese maldito de la púlse detrás de él. Yo podría haber tratado de evitar la lluvia. Yo he jugado las llorias, pero aún se caían. Estás llorada. Me estaré bien. Es solo agua. Vale Ahora nos pedirá guardar Podemos seguir un poquito más Ahora cambiamos de personaje otra vez ¿Para varía? ¿Para varía? ¿Para varía? ¿Para varía? ¡Para varía! ¿Para varía? ¡Para varía! Pero, ¿verdad? ¡Para varía y vía! El Cogun está metido en la agropeza de un terror entornado del día Si nos permiten que la actividad despeguearse, el PANIC se cierra la vida. La paz y la estabilidad que hemos luchado tan difícil para mantener la paz, serán nada mas una memoria. Hagan los secretos en nuestro camino de vida, deben ser eliminados. No puede haber desesperado. Eso es todo. Para pagar el precio. Trabajo de la operación. Comenzar las operaciones de inmediato. Podemos hacerlo. Ven a la estación y avance el tren para Eden. ¿Crees que todavía está corriendo? Bueno, si no, lo hará. Si no, lo hará. ¿Crees que ya está corriendo? ¿Crees que ya está corriendo? ¿Crees que ya está corriendo? Bueno, esto es la operación, Nora. No es solo el nero que estoy haciendo. El Sanctum también tiene que pagar. Hey, eres el que dijo que debemos luchar. Cada minuto que nos descanamos, nos descanamos la muerte. Hay algunas toneladas que no hay cerca de aquí. Había que jugar con ellos cuando era niño. No hay nadie que utiliza la entrada. No hay ninguna diferencia. Así que incluso el ejército no sabe sobre ello. Pero yo sé dónde está. Podemos entrar bajo sus nosos. Suena bien. ¡Great! ¡Vamos! 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 No hay más rivales ahora. ¡Vamos! 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 El camino hacia los túneles está ahí. ¡Aquí! 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 Así es lo que ha hecho. Más fácil derrotarlos, y además no dan cositas Más por aquí puede haber algo, ¿no? Porque mira Ahí está, ¿eh? Si le llego a hacer caso Al Chavani Nos quedamos sin algunas cositas Por cierto, yo llevaba ¿Me había cambiado de alma? Llevaba a la Gladius Santus para llevar el poder mágico a la tropa Hoja candente Esta suena bien Alma creada, utilizada como modelo de una espada extraída Yo me tique de mal No hay nada Bueno, no pasa nada Ah, vamos, para abajo Hum Hmm Se escucha algo por aquí. Agua bendita. Tengo ya. Debe ser otro sueño. ¡No! 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 ¡Nos hay que huir de los combates! ¡Que mal lo he hecho, no! Ese ataque... ¡Un apaciguador! ¡Nos hay nada personal! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos hay que huir de la sangre! ¡Lo he hecho, no! ¡Muy bien! ¡Los–lo Carrie! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡NosOH! ¡Venga! ¡Se acabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los pelos. Si no me he cargado la moto... ...pues mira, por... Por qué más dos, menas. A ver... Creo que hemos pasado todos los guardas. ¿Que hago? ¿Eh? 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Creo que recuerdo que aprendí sobre esto en la escuela. ¿Onto da esto? ¡600! ¿Podemos subirla un poquito más, no? ¡1200! Es que no tengo menos poquito. Fluido misterioso Si le damos un fluido misterioso Nah Pero casi que me interesa Ya es un... Claro, tengo muy poco, tío Tengo muy poco de... De todo Que es una mierda Vale, lo vamos a dejar por aquí Para no... Alargar más la cosa Claro, y tampoco puedes comprar Nada, porque si te pones a comprar Coño Momento mágico Deje que la energía mítica se mueve Así que se esté protegido Con las fuerzas sobrenaturales Productos fabricados Son un total mágico Otroga escudo Cuando la vitalidad cae por debajo Interesante Biomercado La bestia Es que van 80 Pero es que tengo muy poquito O sea Ah, y solo te puedo comprar 3 Ah, no, en el inventario tengo 3 Vale, vale Claro Te puedes comprar estas cosas Para aumentar el multiplicador Fluido extraño, ¿no? Dice, mega Cerretería Y estos son para comprar Las... Cosas preciosas Son muy caras, tío No sé Es la parte que menos me gusta Pero bueno Lo dejamos por aquí Y ya Continuamos en el siguiente vídeo Con una Con una imagen de lightning Ahí Ahora Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo